Bueno pues empezamos el mes de septiembre con un estreno de una película española que lo que más me alegra es recuperar a un cineasta que nunca se había perdido pero sin embargo no era bien hallado dentro del cine o por lo menos no sé si lo apreciaron o luego nos lo contará distintos proyectos, pero Volver con la manzana de oro que es una película deliciosa en su contenido, en su amargura, en su negrura y en su alegría porque es una peli que tiene absolutamente de todo porque los personajes que se reúnen en un viejo convento que también es donde se pueden hospedar, es como un hostal, para recibir uno de ellos la manzana de oro que es el premio literario y donde va a pasar de todo porque encima llega un invitado que no es esperado para armarla todavía más, hace que sea una película que te enganche, que sigas los enredos y que no sepas hacia dónde va a ir en ningún momento Tú eres un miserable, patético, miniaturista del deseo Juanjo, eres un imbécil Tú ocúpate del Guillermo, creo que se ha muerto Miniaturista del deseo, es maravilloso Porque vivimos al borde, en la noche nos hicimos hombres Porque el mundo se rompe, en la noche nos hicimos sombras Se te estará descongelando el corazón recordando aquel abrazo nuestro A veces te sigo echando de al menos Pero te casaste enseguida y te olvidaste de mí ¿Qué puedo hacer con una tragedia ridícula? Comedia ¡Hijo de puta! ¡No, ya! ¡Ya me muero! Niño Jesús, ¿qué te parece la gentuza más que me trae Manolita? Atención, ya sabemos quién ha ganado la manzana de oro La manzana de oro es para... Querido Jaime Chavarri, es un placer encontrarte, reencontrarnos Lo mismo digo Madre de Dios, qué tiempo había pasado desde la última vez que te pude entrevistar por cine Que sí por otras actividades, pero no por cine, imagino que contento, ¿no? Sí, la verdad es que estoy contento con la película Es que he tenido un equipo absolutamente maravilloso Claro, señala Marta Nieto, como para no... Como para no estar... Aunque no la vean, aunque no la vean, se la imagina Encantado Marta, bienvenida, muchas gracias Muchas gracias Un papel estupendo Bueno, eres musa en la peli Eres la mujer deseada, por otro lado Y eres también poetisa Sí, pero además... Y además quieres estar en una antología Que no sabemos si vas a estar o no vas a estar, ¿no? Sí, es verdad que Nivea es una musa Pero yo creo que es una musa con personalidad Sí ¿No? Con poderío, con ganas de hacer cosas, con intención Una musa reinventada O sea, no paralizada Reinventada, me gusta eso ¿Cómo llega la idea de adaptar esta novela a Dora Muro? Pues mira, llega a través del co-bionista José Ángel Esteban Que había hecho ya conmigo Bueno, que yo no había hecho el guión de Besos para todos Pero que era uno de los guionistas Nos hicimos amigos, nos llevábamos muy bien Yo le conocí a un productor de Valencia, Mario del Real Que quería hacer una película Y quería hacer esta novela en concreto Le parece que era una idea para una película Que fuera una especie de comedia negra Y entonces, bueno, hablaron conmigo A mí me gustó mucho el proyecto Y empezamos a escribir el guión Y al final le hicimos la película Cosa que no siempre pasa No ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por falta de ofertas? ¿Por qué no te ha interesado demasiado? Pues mira, por muchas cosas Primero porque yo soy un director Que siempre he sido un director de productor Yo soy un director de encargo Y cuando se murieron mis productores Pues ya yo no tenía proyectos propios Y entonces tuve la enorme suerte Y eso nunca lo agradeceré demasiado Que cuando todavía estaba trabajando Me salió una vocación nueva Que era la enseñanza Y entonces he estado dedicado estos años Encantado La verdad es que echando de menos el cine Muy poquito Porque hacía algo de teatro Que me gusta igual o más Y he estado dando clase Y sigo dándola Cosa que para mí es una No una segunda carrera Sino una carrera paralela ¿Y cómo ha sido la vuelta al cine? ¿Ha cambiado mucho? Muchísimo Sí Muchísimo Bueno, aparte de lo digital, claro Sí, no Pero eso ha sido de menos Eso lo asimilas enseguida Me han gustado muchísimo Muchísimo los equipos O sea, creo que hay Tanto el técnico como el artístico Siempre ha habido buenos equipos Siempre ha habido buenos actores aquí Pero lo de la experiencia con este equipo en concreto Que era una película complicada de hacer Complicada de llevar Y que había que rodar muy deprisa La experiencia de la complicidad Y del afecto Y el amor, te diría, por la película Que he sentido todo el tiempo con el equipo Ha sido muy emocionante Muy emocionante Marta, ¿y tú te encuentras con Jaime Chávere? Y yo me encuentro Que tenía referencias, claro Como todos nos conocíamos Sí, nos conocíamos un poco Pero es verdad que yo le admiro mucho antes de conocerle ¿Y cómo ha sido el encuentro? Un lujazo, la verdad Para mí ha sido un regalo total Y yo ya lo quiero en mi vida para siempre Me gusta mucho Es un gran conversador Además de un gran cineasta Un hombre muy inteligente y muy divertido Entonces ha sido muy fácil trabajar con él Y espero que haya más ocasiones Hombre, eso esperamos Que no sea... Llévame como actor, si no Ah, eso también puede ser Que también, que también en algunas ocasiones ha aparecido como actor Mira, conocer a Marta ya es un privilegio Pero trabajar con ella ya es la pera Sí, es una actriz todoterreno Es una mujer fantástica Un actriz todoterreno además Jaime, yo decía que era complicado Porque había que encontrar a los actores A los personajes Los personajes estaban ahí Y había que encontrar a esos actores Que interpretasen esos personajes Yo creo que la gran habilidad tuya Ha sido reunir a gente De muchas generaciones De muchos estilos E intentar unificar todo eso Que parece todo muy bonito Pero hay que hacerlo No sé si ha sido a base de conversaciones Como apunta a Marta Pero cada uno Varía mucho Mira, ahí hay un truco Y es que varios de los personajes Estaban escritos para los actores Y he tenido la fuerte De que te dijeran sí De que me dijeran que sí Por ejemplo, el papel de Vicky Peña Estaba escrito para ella Fantástica El papel de Paca Baldón Estaba escrito para ella El papel de Ginés O sea, había varios Que eran actores Otros con los que quería volver a trabajar Entonces La cosa fue que Desde el momento que leyeron el guión Dijeron que sí Y ya estaban muy enterados a la película Y como rodábamos muy deprisa Yo decía Pero si es que ¿Para qué les voy a dirigir? Si es que ya saben ellos Mucho más del personaje que yo Y fue muy bonito Porque realmente Era una situación complicada Pero me sacaron Las castañas del fuego El personaje de Marta Está en muchas de las tramas De la película Porque hay otros que tienen Las tramas muy claras Se mueven todos, claro Pero tú estás en muchas de las tramas De muchos personajes La de Sergi Por poner un ejemplo Que es muy divertida Cuando alguien hay que decirle Que ya no Y aunque no lo entienda Es ya no La de la apertura A nuevos amores La apertura A gente que no te pega nada Pero que puede pasar ¿Por qué no? Una noche contigo Y ese sentimiento oscuro Que siente Por ser mujer Y no ser incluida En una antología Que parece que solamente Está dedicada A los hombres Y a mí me parece Que hay este conjunto De un personaje muy rico Porque todos son muy ricos Todos los personajes Pero el tuyo en especial Marta ¿Cómo es? ¿Cómo lo has trabajado? Sí, es verdad Que es raro O hasta ahora Yo no había tenido la suerte De tener un personaje Que es muy femenino Y que representa Cualidades y virtudes femeninas Que me encantan Pero que además Esto que decía antes Tiene una personalidad Y una intención clara ¿No? Ella quiere tener reconocimiento Es una artista Y ha aprendido De cosas de la vida De los momentos En los que vivió con Sergi Cuando era en pareja Y de otras Un montón de cosas Quiero decir Y ahora está en un momento En el que Necesita también ¿No? Ocupar un espacio Y Y de ahí ¿No? De este Conglomerado de cosas Es verdad que ha sido Todo muy fácil También porque Desde mi lado Claro Trabajar con Jaime Y trabajar con el resto De actores De repente entre nosotros Se va creando Los claroscuros Entonces te vas Autodefiniendo El personaje va Floreciendo solo Casi ¿No? Y a las lecturas Por contraste Porque tú ¿No? Es la nota que tienes que poner El color que tienes que poner Y luego sin darme cuenta Poco a poco Sobre todo al final del rodaje Bueno Llegué a la conclusión Que tenía Bastantes cosas de mi Ni idea ¿Ah, sí? Sí Mira, esto no tú lo sabías Sí ¿Como cuál? Dinos alguna Bueno El director no tiene que saberlo Bueno, es una Marta ¿No? Podría ser una Marta En un momento dado En un espacio-tiempo Pues eso Que necesita tener Un espacio Donde se sienta reconocida Porque la seguridad Es importante ¿No? Que el otro Verse a través de los ojos Del otro Y ver que significas Algo para el otro También en estas ideas ¿No? De 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 Estar muy enamorado ¿No? En lo personal de la historia Estar muy enamorado de alguien Pero saber que no puedes Tener algo con esa persona Eso Bueno Pues En realidad te va tocando Todos los personajes Te tocan en lugares Pero la ni idea Es mucho más Profunda De lo que parece A mí me encanta Cómo escribe La forma en que escribe Porque ahí es un Es No lo voy a descubrir Porque eso ya Ha sido un espolio Pero la primera vez que aparece Y dices ¿Por qué? Y según va avanzando La peli Entiendes perfectamente Por qué escribir en libertad Es necesario para esa mujer ¿No? Y a mí me parece fantástico Eso es una cosa Que tuve desde el primer momento Muy claro Que quería que eso fuera Que eso fuera Que eso fuera Sí A mí me daba mucho miedo La actriz de la Nivea Porque pensaba Que nadie lo iba a querer hacer Porque a mí me parece Un papel precioso De hecho me parece El más interesante De la película Pero al mismo tiempo Es el único personaje Que no tiene una gran escena Y eso muchas veces A las actrices Les dice Pero es que no tengo mi escena Es continuamente O sea Pero yo sé Que a veces Eso alarma un poco ¿No? Ya pues Fulanito le pasa tala Por meñanito Y yo estoy todo el tiempo Como más tranquila Y a ver si Esto no lo va Y luego no Luego la verdad Es que Cuando lo leyó Marta Se quedó encantada Y fui a ver al teatro Fui a ver al teatro Me encantó Y ya no Era incapaz de pensar En cualquier otra Nivea O sea ya no había Pero yo creo que a veces Bueno El ego de cada uno No es el ego No me voy a meter con nadie Pero yo creo que Marta Como si no es tu vida Es una actriz muy inteligente Lo es Y sabe que está pendiente Como decía yo antes En muchas de esas tramas Claro Y es imprescindible Su labor Si no está Ah no No hay película Y no funciona Con lo cual O sea Toda la parte de Sardilope Funciona Especialmente Bueno Están los dos juntos ¿No? Como es ese amor Que ha sido Y que no podrá ser Y el por qué Además que está Muy claro Y la ternura Que no el desplante Que también los hay Le provoca El propio personaje A mí me parece Que es de una sutileza Sí Que está rodado muy bien Porque Jaime Tiene mucha sensibilidad Al mostrarlo en su cine Pero que tú Lo interpretas Con ese matiz humano Que hace creíble Y entendible Porque esa persona Dicen No Es no Pero no ponen A ese borde Sino intentando Ir poniendo esas barreras Y es preciosa Esa relación Que bien Yo también la vivía así También Para mí es el centro De la película O sea Es lo que Y Sergi Es un ser adorable Y aparte Se llevaron de maravilla Una química Sí Y eso es muy importante Tú no puedes poner A las personas abrazadas Si no hay algo Que esté funcionando Y decir esas cosas Si no hay alguien Que esté Algo que esté Y Sergi es un encarcel Es un cielo de personas Sí También Inteligentísimo Y muy divertido Que eso también Yo creo que hace Que la peli vaya A un lugar más luminoso Pese a que tiene Claroscuros A mí me emociona mucho Jaime Que ella ha recuperado A Paco Gabaldón Sí Para el cine Que supuso Toda Un Bueno Pues en su momento Era una de las estrellas De jóvenes del cine español Como tú bien sientes Cuando era María Francis Luego tuvo esa época De teatro Que ella quiso aparecer Con su nombre Con Paco Gabaldón Y el cine Que es muy desagradecido Se olvidó de ella En muchos momentos ¿No? Y que la recuperes Con un personaje También súper difícil Sí Súper difícil Porque está al borde Está escrito para ella O sea Ella no sabía Cómo lo iba a hacer Y yo tampoco Y luego fuimos Sobre la marcha Fuimos tal Y a mí Es que Me parecía Que esa mirada Que tiene Y esa voz Que tiene Y tal Era el personaje Ella Era un personaje Que si quieres Podía caer Muy antipático Pero no lo hace Porque lo hace ella Yo creo que Que es un personaje Que sería agresivo Si no Hecho por otra actriz Y ella Yo creo que lo abordaba La pareja Muy graciosa La pareja Con Joaquín Es lo más Absurdo Inesperado Es tan fantástico Es verdad Lo que decíamos antes En la elección de actores Que casi todos los actores Por no decir todos Tienen una fuente teatral Muy importante Porque esta película Que es muy cinematográfica No deja de ser Una función teatral Si tú quisieras Podrías llevarla Al teatro Perfectamente Lo que puede ocurrir También en un fin de semana Y con pocos cambios Y con unos decorados concretos En eso es muy teatral No me refiero al lenguaje Que es muy cinematográfico Pero sí Y la forma también Hombre No se interpreta igual En teatro que en cine Pero la forma en que llevan El peso de los personajes Es casi como una continuidad Como si lo hubieras rodado Eso fue base montaje Porque eso en el rodaje No lo tenía yo nada claro Pero luego el montaje Tenía una montadora maravillosa Que es Teresa Font Claro Y entonces ahí fuimos encontrando Encontrando coincidencias Entre las escenas Que nos hacía cambiar Las escenas de sitio Y funcionaban mucho mejor Fíjate Y muchas cosas Que no estaban pensadas así Para nada Porque claro Tú eres el guión Cuando los actores lo leen Nos acuerdan Y ven la película Y todo funciona Pero no sabes la cantidad De cosas que hay cambiadas ¿Has visto la peli? Sí ¿Y? Me encantó Sí La vimos hace unos meses Sí Hace dos o tres meses Sí Y le gustó a su hijo Que tiene más medios Es verdad Mi hijo es un buen test Porque ve mucho cine Y cuando algo no funciona Se aburre Y no tiene ningún pudor En decirlo además Se le pasó fenomenal Se rió Yo creo que es una peli Es una peli Que cuenta cosas importantes Pero que entretiene Que yo creo que está infravalorado El entretenimiento A veces cuando quieres hacer arte Y yo creo que primero te agarra Y te mantiene ahí ¿No? Con tanto Personaje ecléctico Tantas cosas que pasan Pero en realidad Están hablando de un tema muy elevado Marta ha dicho una cosa Que a mí me parece importantísimo El cine tiene que ser entretenido Yo no entiendo por qué A veces tostones Que nos tragamos Que nos tragamos Verdaderos tostones Ya pero Y hay que calificarlos De una forma o de otra Y da miedo A que una película Como califica marca Entretenida Sea del género que sea Puede ser una comedia Puede ser una película De un thriller Un suspense Lo que tú quieras El género me da igual Pero fundamentalmente Puede ser entretenida Porque hay tanto miedo A esa palabra Porque Es una película Muy entretenida Tienes toda la razón Y yo estoy de acuerdo Y yo hago películas De alguna manera Para el público Una vez que acabo la película La película ya no es mía Ya es de la gente que la ve Pero es que ese concepto De ser entretenido Es muy subjetivo O sea hay gente Que encuentra que una película Es muy entretenida Y el de al lado Se está aburriendo Como un chino Entonces eso Eso es un Pero no siempre Bueno no siempre Claro Como tú sabes Pero vamos Pero yo siempre digo Que el cine de autor Es el cine más aburrido que hay Pero que hay Obras maestras Lo hay Y luego hay otro cine No de autor Que no se le había dado Nunca importancia Y mira estos listos Del Calle de Cinema Descubrieron que era buenísimo Claro Les convirtieron en maestros Entonces eran directores artesanos Claro Entonces yo nunca he creído Mucho en esas etiquetas Yo he creído que yo A mí me gustaba hacer películas Yo no quería hacer cine Yo quería hacer una película Con Marisol Cuando empecé Y no lo he conseguido nunca Pero bueno Siempre se ha sido Y entonces Yo quería hacer películas Y una de serie negra Y una del oeste Y otra de risa Y otra musical Era el concepto Que yo tenía De mi trabajo Y he tenido la suerte Al trabajar de encargo De que lo he podido hacer bastante Has podido trabajar En muchos géneros Sí Muchos géneros Esta última no tiene género Es una comedia dramática ¿No? O de enredo Porque puede ser también Una comedia de enredo Me sorprendió muchísimo Las predicciones con público Porque la gente se reía mucho Claro Porque tiene momentos surrealistas Pero en un tiempo Muy identificables De vergüenza ajena Cuando dices No ha podido pasar esto En un momento dado ¿No? O Sí Hay momentos gloriosos Todo lo del visitante inesperado Por ejemplo Con las setas Es glorioso Aparte que Está fantástico Es que había que poner En los poetas Un poco a tierra ¿No? Sí Había que bajarles un poquito O sea que Y además El premio va a parar A alguien que no te imaginas Para el ego de todos ellos ¿No te lo imaginas? Cuando lo ves la película No te Yo no 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 me importa mucho Pero vamos Hasta un momento Hasta un momento concreto Que es una lectura de un poema Y ahí ves Que hay verdad Que no hay plagio Que no hay Egos Que no hay nada Porque cuando uno empieza No tienen nada de eso Y dices Por aquí Pueden ir Por aquí Pueden ir los tiros No me importa O sea no he pretendido Nunca crear suspenso con eso Pero siempre me preguntaba Si el espectador Más o menos Sabía que el premio Le iba a ganar El personaje que lo gana Sí, sí Porque es que Te despista totalmente Uno porque Bueno Al actor Perdón Al poeta centenario Que es el homenaje Y tal Sabemos que este No le van a dar el premio Porque no presenta Pero al ciego Pues podría ser En un momento dado Por todo eso El ego que tiene Pero está más preparado Está más preocupado Por su antología Que por otra cosa Ella El personaje de ella Va a otra cosa Muy distinta Le da igual ganar Que perder Ella ya tiene su carrera Y además Lo que más la gusta En el fondo Y eso es una opinión mía Es que es una mujer Inspiradora Porque inspira Al resto De algunos De los hombres Poetas Y eso Yo creo que eso A la Nibia Incluso Yo te diría Que a bien entender Incluso la molesta Un poco ¿Tú crees? Yo creo que la Nibia Es muy independiente Entonces yo creo que A mí lo que me gusta De la Nibia Lo que yo pretendía Es que es un perro Por un lado Es una mujer herida O sea que realmente El hombre de su vida Es un hombre Con el que no puede vivir Pero por otro lado Esa no le quita Ni la libertad Ni las ganas de vivir O sea es una mujer herida Pero no a muerte O sea es una mujer Pero tiene una actitud positiva Que tiene una actitud positiva Y está viva Está viva Y entonces Le importa un pito Lo que piensen los demás Tiene una Es una mujer En ese sentido muy libre Sí Pero al mismo tiempo No es libre Porque sea frívola Ni porque sea una loca Sí Es libre porque dice Tengo una vida La tengo que vivir O sea Y esa vida incluye Mi ambición Mis relaciones con los hombres Que a mí me den la gana Faltaría más Y luego que este tío Lo quiero muchísimo Pero que yo no puedo vivir con él O sea Que lo he probado O sea no es que digas Es que no me atrevo Sí, sí, sí Que no es que no se atreva Es que ya lo he probado Ya sabe que no puede por ahí Lo bueno Es que este personaje Que es un alcohólico Que se arrepiente continuamente De beber Pero bebe continuamente Es un personaje Que está fantástico Porque es muy contradictorio Y ahí provocará las risas De muchos espectadores No, pero hay cosas De humor muy sutiles Que la gente se ríe De repente Y se ríe mucha gente A la vez Y es cosas con tonterías De la monjita Y de la directiva Y de Vicky y tal Bueno, que son fantásticas Claro, no sé Son bobadas Que la gente se ríe Que dicen unas cosas tremendas Como se chantajean La una a la otra Sí, sí, sí Ese chantaje permanente A lo largo de la película Me parece Con la obispo Y con la costilla Claro, es un tantazo O sea, que la propia monja Le diga Ya, pues atrévete Mujer En fin Que todo eso Lo vais a ir descubriendo En La manzana de oro Estamos viviendo Un momento, Marta Sobre todo en tu caso En que vas a estrenar A la vez otra película Como es Salta Tienes pendiente Fuera de España Estrenos En el mes de septiembre Y bueno A veces el cine Tiene esas casualidades Para vosotros Terribles Porque se os junta Absolutamente Todo Pero al mismo tiempo Maravilloso Porque se puede ver Ya en vuestro trabajo Con lo cual Imagino Que ha sido un buen año Cuando todo te llega de golpe Sí, sí, sí Totalmente Es verdad Que cuando ruedas Nunca esperas Aunque ruedas seguido Nunca esperas Nunca esperas Que todo vaya a la vez Pero forma parte Del juego también Y hay algo bonito Incluso Venir al cine Y de repente Estar en dos o en tres pelis Ese mismo fin de semana Es divertido Y poco puedo hacer yo Que al final Cuando eres actriz Pues Pero sí es verdad Que tienes la suerte Hasta ahora Y espero que te dures siempre De que no te dan Personajes similares Sino son personajes Muy distintos Yo cada vez que voy al cine Me sorprende cada vez más Es decir ¿Cómo va a ser el personaje De Marta? No está Es verdad No está encasillada No está encasillada No tiene un estereotipo claro De pues va a hacer de esto Va a hacer de lo otro Va a hacer No, no Ella hace un personaje Que además suelen estar Muy vinculados A la llamada vida real Y yo creo que son hermosos Que la gente piense Y te vea Me refiero a los profesionales Directores Etcétera Te vean de distintas formas A ti como actriz Te tiene que Sí, es una suerte Es una suerte Porque es verdad Que a mí me gusta Asumir retos Y hacer cosas Que no he hecho antes Entonces Tanto trabajar Fuera de España Como trabajar aquí Con diversidad En teatro En cine Y en papeles distintos Espero poder Seguir haciéndolo Siempre La verdad Porque hay algo Que tiene que ver Con mi naturaleza De explorar Y de hacer cosas Pues eso Distintas Jaime ¿Sabes que estamos viviendo Una explosión en la tele A niveles de series De todo tipo Españolas Tremendo Que además se ven En todo el mundo A través de estas plataformas Que la calidad Ya no tiene nada que ver Con todos mis respetos A las sitcom Que se llamaban De hace De hace algunos años No se cuenta Con los mismos elementos Se cuenta con muchos elementos Y somos totalmente Competitivos A nivel de guiones A nivel de producción A nivel de actoral Etcétera ¿A ti alguna vez Te ha interesado Este tipo de series Que se están haciendo Para plataformas? Me podría interesar Hacer un piloto Pero no más Si no una serie No te encadenarías No me interesa Yo no puedo estar Un año Un año y medio De mi vida Metido en un No me atrae Lo más mínimo No me atrae Lo más mínimo También es verdad Que no me la han ofrecido Nunca Pero yo creo Que lo intuyen Que no soy yo Voy de serie Y veo algunas Muy pocas Algunas que las he disfrutado Mucho Y me parecen estupendas Pero en general Si empiezo a ver alguna Generalmente al primero O segundo capítulo Lo dejo Prefiero ver cine Prefiero ver El cine es un formato Que domino Y que además Sé que si ha salido mal Ha salido mal Pero que no me van a engañar Durante 77 capítulos Cuando ya La serie se acaba En el número 14 Que eso me pone muy nervioso ¿No? ¿Qué me están contando? ¿Qué están haciendo? O sea Están aprovechando algo Que pasa un poco Con el cine También con las secuelas ¿No? Sí En realidad son series Hechas para cine ¿Y a ti el mundo de series? ¿Te interesan? ¿Cómo has tres? A mí en realidad Lo que me interesa Es trabajar con gente Que admiro Entonces es verdad Que el formato de series Tampoco lo trabajo mucho Como espectadora Porque efectivamente Le veo el guión Todo el tiempo Veo diez minutos Antes del final El giro de tirabuzón Para engancharte Para el siguiente capítulo Y me pone muy nerviosa Aunque hay grandes series Y excepciones Todo el tiempo Lo que pasa Que efectivamente Me gusta más El formato cine La película Aunque dure Dos horas y media Sé que tiene un principio Y un final Y si me engancha Feten y si no me engancha No pasa nada Pero sé que acaba Pero como artista Como actriz Es verdad que Mi meta es trabajar Con gente que admiro Todo el tiempo Y este es el baremo Hay gente muy buena Que está haciendo series Sí Totalmente Y que además Con guiones muy sólidos Con gente que sabe Y tal Y aunque a veces Como decía Jaime Y apuntas tú también muy bien Bueno Si ven que La productora en sí Que esto puede tener Mucho éxito La parte final Empieza el tirabuzón Como tú también has dicho Y ya no un episodio Para encantarte al otro Sino para Tener una continuidad Y ahí a veces Lo que los americanos Dicen Miniserie Que es que Empieza y concluye Y serie Es la gran diferencia Yo me quedo Con la miniserie A mí me gustaría Que todas Empiezas y acabasen No tener que ver Dos, tres, cuatro Aunque tengo que reconocer Que en alguna serie española A mí me han gustado más La segunda temporada O la tercera temporada Que la primera Tengo que reconocerlo Y es un formato Que tiene sentido Te acompaña Crea una rutina En teoría te deja Un desarrollo de personajes Estupendo Porque no tienes Dos horas Y te hace compañía En una rutina diaria De llegar a casa Del trabajo O sea Yo en alguna época Sí que he tenido Este hábito Pero es verdad Que bueno También depende De la naturaleza De cada uno Y de los gustos Yo lo decía Porque es verdad Que a los actores Les está dando Esa oportunidad Que apuntaba De bien Jaime De poder desarrollar Un personaje A lo largo De muchos episodios Y eso hace Que como actriz En este caso Te requercan muchos más Porque tienes Muchos más matices Y más tiempo Que en una película A la hora de desarrollar Siempre y cuando Tanto los guiones Como evidentemente La historia Merezca la pena Así que ojalá Marta te ofrezcan Todo eso Y un director estupendo Que diga Bueno pues voy a hacerte leer Lo admiro mucho Lo admiro mucho Entonces lo haré Le preguntaba antes a Marta Pero no me puedo oír Jaime sin preguntarte a ti Yo no sé si tienes todavía Una cierta lejanía De la peli Para juzgar la peli ¿Era la peli Que tú querías? En cualquier caso Es una peli que me gusta Vamos a ver Hubo que hacer Muchísimos cambios Cogimos el COVID Hubo que hacer Cambios de guión Sobre la marcha No había No había posibilidad De tener un día más Para sustituir los días Que habíamos perdido Fue muy complicado Pero yo creo que al final Los remiendos Funcionaron Y yo estoy muy contento Con la película Si te ponen el caramelito De nuevo Para hacer cine Dirías sí Por supuesto Yo nunca he dicho que no En realidad Es fácil Lo que pasa es que Yo estoy muy bien En mi casa leyendo Para que tampoco tengo Una Y con tus alumnos Pero que yo el ocio No lo tengo No es una cosa Que me preocupe Yo he hecho muchas películas Ve ganar muy bien La vida con el cine Y la verdad Es que he tenido Una suerte Absolutamente fabulosa Fabulosa Y mira Si he hecho He hecho que la gente Pues lo que decía Y se haya Estar entretenida Con muchas de mis películas Lo agradezco infinito O sea Lo agradezco estupendo Pues yo espero Que vaya mucha gente A ver La manzana de oro Que los productores Que hay actualmente Se sigan fijando En Jaime Y que le ofrezcan Otra cosa a hacer A lo mejor puede escribirla O no Eso A mi me da igual Eso no le importa demasiado No tengo ningún problema Ya lo hemos visto En alguna de sus películas No tengo ningún problema Pero que Que la apetezca Y que vuelva a contar con Marta Porque seguro 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 que a ella La sorprendes Con un personaje distinto Y con eso ya la tienes ganada Bueno y trabajando con él Tenemos cierta disposición O sea Eso está bien Marta Le deseo mucha suerte A la manzana de oro Pero también se la deseo A Salta Que coincidís En este fin de semana En los cines Lo digo por una cosa Son dos películas Muy distintas Y te van a ver En dos registros Muy distintos también Esta es una película adulta La otra es una película Yo creo que familiar Muy familiar Muy familiar Donde los niños Sobre todo a la edad Del prota De unos 8 o 9 años Y los adultos Nos vamos a convertir Un poco en niños Vamos a ver toda la película A través de los ojos De ese niño Y es una película Deliciosa Porque es un cuento Muy bonito Así que Yo no puedo dejar De recomendarla Que vayáis a verla Este fin de semana Y los más adultos Y los más adultos Es decir Pues los que También entraría muy bien Salta Bueno voy a ir a ver las dos En este caso La manzana de oro Que para eso están aquí Pero que os va a divertir Os va a hacer Que tengáis ganas De ver más cine español Y que apuntéis Salta Porque también es un buen título Jaime Ha sido un honor Te lo digo de verdad Ha sido un honor Un placer enorme Reencontrarme contigo Después de una charla Que tuvimos de teatro Pero desde entonces No te había visto A Marta sí la veo Como estrena Claro Y hace promo Porque no Ya está en activo Porque no creas Que siempre se la pilla a Marta Que normalmente Y afortunadamente Tiene trabajo Pero si no Siempre La verdad es que tiene Un gesto amable Con la prensa Muchísimas gracias Marta Y enhorabuena Porque eres muy buena actriz De verdad que sí Y enhorabuena